Te pasé la noche, casi sin dormir, ya lo sé que tú te vas, que quizá no volverás. Papito, papito precioso, ¿qué le encantaría Salima a tu estilo? Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Con el sambo dice, llora guitarra porque es mi voz de su voz. Y grita su nombre de nuevo si no te escucho yo. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que vuelva yo. Que solitario, sin su cariño, me muero. Escucha, pastor. Que solitario, sin su cariño, me muero, guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar, mi quebrado. Tú que recibes en tu madero, en tu madero, villiando. Y llora conmigo si no la quieras. No la quieras. ¡Volver! ¡César Vega! Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Dueño de Ríos, la Vega! Un beso a Cielito Torres. Gracias por acompañarnos. ¿Se necesitan algo que anunciar? Sí, por supuesto. Bueno, ya saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales. Como César Vega Perú, Instagram, César Vega en Facebook. Se viene la gira para Estados Unidos y Europa en el 2022. Y con la bendición de Dios, vamos a seguir trabajando duro. Solo porque desde enero, desde ya, ya estamos trabajando ahorita nuestro disco de temas propios para que toda la gente lo pueda usar. ¿Algún emprendimiento también que tengas que anunciar? Aprovecha. Ah, sí, por supuesto. Tengo mis familiares que están. Salud muy especial para toda la linda gente de Tasty Wings de Huacho que está rompiendo. ¡Qué rico! Las mejores salitas de todo el norte, chicos. Así que... Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Super especial 2022. Verano en grande con el gran César Vega. ¡Veo! 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 Hoy me he despertado con mucha tristeza sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida, que pensando en lo nuestro, que pase la noche, casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizá no volverás, que muy triste soy, será, mis mañanas y te vas. Hasta cuando volverás, a mis brazos no lo sé, será una eternidad, creo que me tocó perder. ¡Veo! 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 ¡Veo!